Bienvenidos a Miel House, hoy vamos a hacer una receta que me pidieron un montón, que son media lunas, miren lo que son estos, son súper esponjosas, son de manteca, pero no tienen tanta cantidad en manteca. Las hice con mi propia receta para que salgan esponjosas, deliciosas y súper fáciles. Tengo acá leche a temperatura ambiente, el total son tres cuartos y vamos a dejar aproximadamente la mitad en el bowl, el resto lo vamos a utilizar después. 5 gramos de levadura seca, que en general es medio sobre, una cucharadita de azúcar y 3 cucharadas de harina. Esta receta es súper fácil, lo único que hay que tener mucha paciencia con la espera de los levados. Revolvemos y vamos a dejar esto hasta que fermente, que van a ser aproximadamente unos 15 minutos. Y después de tiempo, acá tenemos, voy a hacer un zoom para que puedan acercarse a ver, se formó como una especie de espuma, eso quiere decir que la levadura está perfecta, así que vamos a continuar. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, el resto de la leche. Un huevo, que se rompió la yema, pero es un huevo, está un poquito roto, pero está perfecto. Una cucharada de miel, si no tienen miel, no la agregan, pero la verdad que la miel le da un plus muy interesante. Acá tengo una barra de manteca o mantequilla para otros países que es de 100 gramos, la marqué en 4. Y voy a dejar 25 gramos para después y el resto, ven, está blandita, la tuve afuera de la heladera bastante tiempo para que no esté dura. La vamos a agregar también un tercio de taza de azúcar. Y ahora sí, vamos a empezar a incorporar. Los pedacitos de manteca que quedan en este momento, se integran perfectamente cuando la amasamos. Y sobre un colador, vamos a agregar 3 tazas de harina, pero lo vamos a hacer de a una por vez. Vamos a tamizarla y la vamos a incorporar. Algo que le queda muy rico, que está muy bueno, es al total de la harina agregarle media cucharadita de sal. En este momento no se ve cuando lo hago, no me lo tomo a la cámara, pero le agregué media cucharadita de sal, que le queda súper rico. Y para los que sean nuevos en este canal, que estén viendo un video mío por primera vez, les cuento que, primero que se pueden suscribir, y después que abajo del video en la cajita de información, quedan escritos los ingredientes en gramos y en tazas. Así que miren el video tranquilos y después leen los ingredientes. Y agregamos la última taza de harina, la tamizamos y la incorporamos. En este punto ya se empieza a formar la masa. Y una vez que tenemos bastante integrado, ya podemos, miren como es la masa, está muy muy buena. Vamos a espolvorear la mesa con harina. Vamos a volcar la masa y la vamos a amasar. Es un poquito pegajosa, pero con las manos y la mesa espolvoreada va a ser más que suficiente. Además, muy rápidamente la masa se va poniendo suavecita y es súper agradable. Les cuento que la amase aproximadamente unos 3 minutos, por supuesto el video está editado. Y vamos a formar un bollo, ven, miren que linda que es la masa. Y en un bowl grande, cómodo, lo vamos a enharinar, vamos a colocar nuestra masa, la vamos a tapar y la vamos a dejar hasta que haya duplicado su tamaño. Mientras leva la masa, vamos a preparar nuestro mini empaste con el pedacito de manteca que nos había sobrado, que son 25 gramos, una cucharadita de maicena, una cucharadita de harina. Si no tienen maicena, usan las 2 cucharaditas de harina. La vamos a pisar hasta formar una pasta y una vez que la tenemos lista, la vamos a reservar. Y después de aproximadamente 1 hora, más o menos, ya se duplicó la masa, espolvoreamos la mesa con harina, volcamos la masa y lo que vamos a hacer es estirarla. Me gustaría que aprovechen y dejen en los comentarios una receta sugerencia, algo que les gustaría ver que yo haga en este canal y si tengo los ingredientes, por supuesto que lo vamos a hacer. Bueno, una vez que tenemos bien estirada la masa, vamos a colocar nuestro mini empaste. Yo lo hago con la mano porque es más fácil y es muy poquita cantidad, por supuesto que no va a ser un hojaldre original, usamos muy poquita cantidad de manteca, entonces vamos a hacer nuestra versión más simple. Vamos a espolvorear con abundante harina. Y lo que vamos a hacer ahora es recontra fácil, vamos a hacer dobleces. Los extremos hacia adentro. Esos mismos una vez más hacia adentro. Y al medio. ¿Vieron qué fácil? Muy muy fácil. Y ahora repetimos una vez más. Vamos a estirar la masa, hacer los dobleces, puntitas para adentro, una vez más y al medio. Y cuando tenemos lista la masa, lo que vamos a hacer es envolverla en una bolsita con una servilleta y la vamos a llevar a la heladera que descanse aproximadamente 15 a 20 minutos. Y después de eso, acá la tenemos, ahora va a ser mucho más simple poder estirarla. Y lo vamos a hacer por supuesto con la mesa enharinada, el palote también. Bueno, yo estoy segura que esta receta les va a encantar porque tiene simplemente una barrita pequeña de manteca. Por eso es mi propia receta para no ponerle tanta cantidad como en general llevan estas medialunas. Y además son deliciosas para la merienda, la pueden rellenar con dulce, con jamón y queso, con crema pastelera. Dejarlas así, son exquisitas. Y bueno, mientras estiramos, vamos dando vuelta la masa y estiramos del otro. Esto hace que no resista tanto la masa y sea más fácil de estirar porque en general es como que vuelve la masa a su sitio. También podrían dejarla descansar un ratito más, tapada para que no se seque, por supuesto. Y una vez que la tenemos estirada, lo que vamos a hacer es cortarla. Primero la voy a cortar en dos lonjas, le voy a retirar el bordecito para que quede prolijo, pero después lo vamos a utilizar, lo juntamos y estiramos más medialunas. Y cortamos triangulitos. Es muy muy fácil. Y cada triangulito estiramos un poquito las puntas y lo vamos a enrollar. Dije, y un montón de veces. Entonces, la puntita chiquitita, ven, esa, la dejamos para abajo para que no se nos abra la medialuna, las dos puntitas para adelante y van montando una sobre otra. Como ven acá, es muy fácil para que no se quemen las puntitas, es esto. Estas todas las que salieron con nuestras cantidades, vamos a taparlas con una bolsita o algo livianito para dejarlas levar hasta que hayan duplicado su volumen. Mientras tanto, voy a ir preparando el almíbar. Este almíbar, súper fácil, medidas iguales, ya lo habrán visto alguna vez en el canal, de agua y azúcar, 150 mililitros de agua, 150 gramos de azúcar. Una vez que rompe el bord, lo vamos a cocinar solo 2 minutos. Después de eso, retiramos del fuego y dejamos que enfríe. Acá tenemos las medialunas ya terminadas de levar hace mucho frío en Buenos Aires y les cuento que tardaron una hora y media aproximadamente un montón porque también usamos muy poquita cantidad de levadura para que el sabor sea súper rico. La vamos a pincelar con huevo y así las vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados y el tiempo va a depender, por supuesto, del tamaño de sus medialunas, pero aproximadamente 25-30 minutos. Las nuestras salieron en 28 minutos. Hermosas, divinas. Salieron dos docenas, dos docenas y una, porque salieron 25. En caliente las vamos a pincelar con el almíbar que ya tiene que estar frío. Una vez que están frías, están listas para comer. Se desprenden súper fáciles unas de las otras y, por supuesto, vamos a abrir una para que vean cómo quedó la amiga por dentro. Y así de fácil, las tenemos listas. Espero que les haya gustado mucho, mucho esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse, como siempre les digo, a Mielcow si todavía no lo hicieron. Y, como siempre, nos vamos a despedir con unas fotos hermosas que nos mandaron ustedes a nuestras redes sociales que, por supuesto, los links van a quedar acá abajo del video en la cajita de información para cuando hagan estas medialunas nos manden las fotos. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.